La sociedad ha ido evolucionando con el paso de los años y parece que se empieza a dar voz a problemas que tienen que ver con la salud mental, que en el pasado se tapaban y eran invisibles. Al día de hoy esa realidad existe, pero la mayoría de las personas han abierto sus miradas y ven a los profesionales de la salud mental. José Alaniz, orientador psicológico, brinda algunas recomendaciones. La salud mental es importante porque influye en nuestra forma de pensar, de sentir y de comportarnos. Entonces todo aquello que no nos permita vivenciar una experiencia tranquila, de paz, va a ser un problema para nuestro desarrollo de salud mental. Entonces te voy a poner un ejemplo muy concreto que siempre hablo con las personas. ¿De qué te sirve tener tanto dinero acumulado en el banco? ¿O de qué te sirve tener tantos títulos acumulados a lo largo de tu carrera académica? ¿O de qué te sirve tener un amplio y vasto currículum de experiencia en diferentes empresas con giros comerciales distintos? ¿Si has perdido la capacidad de disfrutar esos pequeños logros que has alcanzado en tu vida? ¿De qué te sirve tener una gran familia si cada vez que te metes a tu cuarto te sentís solo? ¿De qué te sirve tener muchos amigos si a la hora que los necesitas nadie está ahí para escucharte? Entonces por cuestiones como esta, yo siempre digo que la salud mental y emocional para un bienestar integral del ser humano es y será siempre importante. ¿La ansiedad, la depresión, la nostalgia o el estrés forman parte de estos problemas? Los tips para mantener una buena salud mental pues básicamente se trata en mantener buenos hábitos de salud mental. ¿Y qué son estos buenos hábitos? Básicamente lo que tanto investigadores en neurociencia como psicólogos y psiquiatras coincidimos es que uno hay que mantener una alimentación balanceada. Es decir, aprender a comer. No a comer lo que me pide el estómago, sino aquello que sepa que me va a nutrir. Porque como dicen algunos investigadores, somos lo que comemos o lo que consumimos. Entonces si lo que consumimos no nos nutre, entonces por dentro vamos a tener un cerebro altamente desnutrido y posiblemente enfermo. Entonces es importante siempre mantener unos buenos hábitos alimenticios, un buen hábito de sueño y sobre todo le apuntan algunos médicos de importancia del ejercitarse físicamente. Para Noticias 12, Gloria Campos.